Soy Teresa Martí, responsable de la Biblioteca Centro de Comunicación de la Fundación Miro de Barcelona. Venga, pues te quiero hacer una pregunta y es tú, ¿cómo llegaste a ser bibliotecaria? ¿Cómo llegué a ser bibliotecaria? Pues la verdad es que lo mío fue vocacional. O sea, yo cuando era jovencita, bueno, no sé, a lo mejor tenía, no sé, 15 años o así, como conocía diferentes bibliotecas que me llevaba mi madre y así, pues entonces vi que era el mundo que yo quería y entonces lo tuve muy claro, o sea, yo ya no tuve dudas. Y entonces ya empecé a estudiar cuando quedé con biblioteconomía y aquí estoy. ¿Y ahora cómo te sientes? ¿Crees que realmente acertaste con la profesión que elegiste? Totalmente, sí, sí. Lo que pasa es que hay una cosa que sí, que vi muy claro, que no podía quedarme solamente con biblioteconomía y documentación, sé que necesitaba ampliar también conocimientos y entonces, bueno, empecé, bueno, hice Historia del Arte y claro, quizá, bueno, no, quizá no, por eso también estoy en la Fundación Primero. Y a mí se me unieron las dos carreras, ¿no? Historia de Bioteconomía y Historia del Arte y entonces por esto yo, la verdad es que estoy muy contenta de haber, de esta elección. Muchas gracias. De nada. De nada.